Las famosas autopistas de información, las autopistas 5G, son las que están en boga en este momento en todos los países. Están a nivel mundial desarrollando toda su infraestructura tecnológica para poder sostener todo el ejercicio de telecomunicaciones que estamos haciendo. En este momento no es raro encontrar este tipo de antenas ubicadas en las esquinas de los barrios, en la parte alta de los edificios, que son las antenas que nos ayudan a reproducir o a conectar todas estas autopistas 5G. La meta de los gobiernos es llenarnos de estas antenas por doquier para poder garantizar el uso de internet como un servicio normal, como el agua o como la luz o como el gas, que en ese momento supondríamos que es así y que lo tenemos de esa manera, pero que en la vida real no es un servicio que está a la mano de todas las personas, de todos los ciudadanos. Es un servicio que se está trabajando y que están desarrollando, pero que todavía, todavía no es de consumo masivo, masivo, o sea que está en todas las casas y en todos los hogares. No, es por esa razón que tienen que aumentar el cubrimiento y además de aumentar el cubrimiento, mejorar la capacidad de navegación y descarga de documentos y de archivos. Garantizando esto, la potencia que va a tener el cubrimiento de las redes 5G va a ser una cosa totalmente asombrosa, porque vamos a poder tener cubrimiento para absolutamente todos los trabajos que estemos haciendo, no solamente correo electrónico y redes sociales, sino las teleconferencias en tiempo real van a ser una cosa de todos los días ya, que de hecho en este momento ya lo es, pero se va a ampliar muchísimo más. En este momento ya hay relojes inteligentes y hay otro tipo de conexiones inteligentes, ya los televisores tienen cámaras de video para poder conectarse con otras personas vía Skype o vía otro tipo de servicio para poder usarlos de otra manera alterna a lo que normalmente servía un televisor para su funcionamiento cotidiano. Hoy en día los televisores inteligentes están dando mucho más de lo que se puede. El futuro es que va a haber muchas más conexiones a través del Internet de las Cosas, que ya vamos a mirar también. Vamos a tener muchos más artefactos conectados a estas redes, prestando muchos más servicios de interconexión. Todas las áreas de profesionalización, todas las áreas de trabajo, todas las áreas de proyección tienen que estar con un tipo de interconexión a Internet, porque de eso depende que el éxito de la comunicación pueda darle también éxito en los negocios o una rentabilidad a las personas que están trabajando, cualquiera que sea el enfoque profesional. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque hay una premisa, ya, 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 y es que los datos son la nueva moneda de cambio. Por ejemplo, si tú te preguntas de qué viven Google, por ejemplo, de qué vive Facebook, en este momento estos dos tipos de empresas o estas dos empresas en general o tipos, porque estamos haciendo referencia no solamente a ellos como red social y como motor de búsqueda, sino en general, en general, los motores de búsqueda en general, las redes sociales en general, los e-commerce, por ejemplo, sitios como Amazon. ¿De qué viven? ¿Cómo sobreviven? Sobreviven porque tienen muchísimas personas dentro de su base de datos y no solamente tienen datos de nombre, correo y WhatsApp. Te garantizo que tienen muchísima más información tuya de la que tú puedes creer o puedes considerar, al punto en que saben más de ti que tú mismo. ¿Qué está pasando con los datos en este momento? Lo que está ocurriendo con los datos es que hay una tendencia precisamente a que hay demasiadas conexiones, demasiadas personas que les gusta hacer lo mismo, de una explosión total de cultos, creencias, partidos, equipos, conocimiento. Pero hay mucho tipo de posibles conexiones o interconexiones de las personas. Cuando tenemos este tipo de dispersión de las personas, que es la primera columna que podemos ver a la parte izquierda de las palabras Big Data, este tipo de dispersión de las posibilidades que tenemos, tenemos que organizarlas para poder organizar también las empresas, los mercados, sus clientes, sus canales, sus mecanismos de atención, su servicio permanente y las inversiones también en qué tipo de canales utilizan para atender a sus clientes o prospectos. Entonces, si ves en la gráfica que tenemos en este momento en pantalla, hay una dispersión muy grande, pasa a una dispersión más cercana, más corta, más organizada. La tercera columna está mucho más organizada y la corta columna está totalmente organizada. De eso se trata el Big Data. El Big Data nos permite entrar o acceder a un montón grandísimo de datos, muchas veces abiertos, muchas veces toca recabarlos a nosotros mismos, pero al final, datos. Si yo te digo que tengo solamente una base de datos que tiene 32.000 registros de empresarios que pertenecen a la Cámara de Comercio de mi ciudad, 32.000 registros, si los vas a organizar de manera manual, no es tan fácil. Necesitas un software que te permita organizarlos y no solamente organizarlos tipo Excel que te va a permitir organizar de mayor a menor, por abecedario, por la Z. No, es organizar incluso con tendencias, gustos, intereses, tiempos, momentos. Por ejemplo, para algunos de los clientes que hemos trabajado en marketing digital, hemos encontrado que publicar a ciertas horas del día es mucho más importante que si se publicara en otras. Un ejemplo de eso. Una tienda de bicicletas con la que trabajábamos tenía que publicar a más tardar a la 1.45 de la tarde su salida en la noche a rodar. Si no publicábamos a la 1.45 por tardar, la afluencia de personas esa noche era mínima. Si publicábamos a la 1.30 por tardar, la afluencia de personas era máxima. Es decir que estamos hablando de una potencial diferencia entre 80 personas saliendo a rodar a 380 personas saliendo a rodar. Eso es una diferencia abismal. Todo por entender que hay una hora específica en la que las personas están súper conectadas con las marcas. Hasta aquí hemos hablado solamente de Big Data. Ya vamos a hablar de otro tema súper interesante que es la inteligencia artificial y cómo se conecta con el Big Data.